Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días por la mañana. Aquí es temprano todavía, pero yo sé que ya es más tarde. Aquí es temprano la mañana todavía. ¿Cómo están? Me extrañaron ayer. Me extrañaron, me buscaron. Está mucha oscura allí de ese lado, ¿verdad? Hola, hola. Saluditos desde el rancho, Rancho San Cristóbal. Hola, saluditos por la mañana con un cafecito negro. Buenos días, chicas, chicos. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz jueves. Tengan todos ustedes. Aquí andamos, chicas. Madrugándole. No les quería grabar tan, hacer en vivo tan temprano. Pero yo desde las seis, yo ya estoy despierta, chicas. Desde las seis y media. Desde las seis y media ya ando levantada. Yo despierta. Pues, levantada, no. Despierta, sí. Porque dije, pues, ¿qué voy a hacer yo tan temprano? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me levanto? Buenos días, buenos días. A ver, ¿dónde andan? María Mendoza. Hola, María Núñez. Hola, mi amiga. Mónica Lira. Hola, buenos días. Estefany, hola. Hola, aquí ando. En mis ejercicios lo escucho. Ya casi acabo. Dele con todo, amiga. Dele otra ronda más por mí. Porque no he hecho ejercicio estos días. Hola, señora Tina. Dice, qué bueno que anda de vacaciones por tierras mexicanas. Saluditos desde Morelia. Luz Pérez, saluditos. Buenos días, Lorena. Angélica. Saludos desde Green Bay. Saluditos. Ariana Pérez. Hola, soy de San Felipe Torres. Mochas, Guanajuato. Y radico en Corpus Christi. Ay, hermosa de San Felipe. Por ahí pasamos siempre nosotros. María Arreguín. Hola, buenos días. María Martínez. Yo también ando levantada desde las seis. Ahorita tomando cafecito. Provechito, hermosa. Los que ya estén tomando su cafecito. O ya estén almorzando. Provecho. Yo aquí ando poniendo unos. Asar. Para ahorita al ratito. Si mi chico quiere un huevito asado. Un chilito de molcajete. Por lo menos haya un chilito de molcajete. El día de hoy no. Creo que ya anda llegando. El día de hoy, chicas. No. No salí temprano. Ayer no les hice en vivo. Me estaban preguntando. No va a haber en vivo. Ayer no. Tuve chance. Ayer andaba bien ocupada. Súper ocupada que anduve ayer. Desde las siete de la mañana. Me salí de la casa. No tuve chance de nada. Ni de barrer. Ni de nada. Ni de arreglarme. Nada más me levanté. Me lavé la cara. Me lavé los dientes. Y me fui. Y anduve unas buenas horas fuera. Y ya no les hice en vivo, chicas. Ya llegué apresurada. Porque nos invitaron a. ¿Cómo se llama? ¿A dónde fuimos? A los balnearios. ¿No miraron el. El este. El short que les compartí. ¿Cómo se llama? María Mendoza. Yo soy de Abasolo. Pero vivo en Washington. Ay, amigas. Saluditos. Buenos días, Leticia. Mónica. Yo dejé mi cafecito. Para la cuaresma. Ay, en esta ocasión. Yo no lo dejé, amiga. No lo dejé. Sí, mire un video. Que pasaron por mi lindo pueblito. Ustedes de Guanajuato también. Sí, amigas. Somos de por acá. Somos guanajuatenses. Sí, somos de por acá también. Voy a asar unos chiles. Para hacer un chile del molcajete. Hay bien alta comida. Ahí en el refri, chicas. Pero pues ya ven que siempre se apetece como un chilito. Por si mi suegro no quiere de lo que hay ahí, pues un chilito del molcajete. Ya le avisé a las otras chicas. Han de estar bien dormidas. De seguro, Stephanie. Ya ves. Ya ves. Han de estar bien dormiditas. Dani. Hola, hola. Buenos días, señora Tina. Saludos del Dani. Saluditos, Dani. Bienvenido. Sí, chicas. Aquí andamos. El día de hoy sí andamos aquí haciéndoles en vivo. Ya más al ratito sí me voy a ir allá al terreno. Más al ratito, chicas. Es que, qué río. Hoy también me tenía que ir temprano. Pero, ayer, yo no sé dónde me metí. Que ese me ponchó la camioneta. Y, pues, háganme cuenta que me quedé malca. No tengo camioneta. Está ponchado. Por eso no salí. Si no, pues no voy a estar aquí. Voy a ganar por allá. Pero, pues, aquí ando, chicas. Bien contenta haciéndoles en vivo. Ahorita me las voy a llevar allá para el lavadero. Para lavar. Me las voy a llevar al lavadero. Porque tengo unas ropas ahí remojando. Para lavar. Qué hermoso. Yo quería ir a pasar Semana Santa allá. Y no se pudo. Ay, sí, mi amiga. Pues, nosotros fue un viaje como que express. No crea que venimos con mucho tiempo. Señora Tina, la esperamos por aquí en mi Xochimilco. Son ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, Dani. Si Dios en diciembre. Ojalá que pudiéramos. Pero en esta ocasión andamos así, miren. Como que tratando de hacer todos los pendientes que están. Ahí en los videos les voy a estar compartiendo de todo un poco lo que ando haciendo. Cuál fue la razón del viaje. Todos los negocios, asuntos que ando arreglando, chicas. Que, ay, no. Créanme que sí me estresé un ratito. Sí, Verónica. Dice, ¿por qué no más fue usted? Me están preguntando muchísimo, chicas. Muchísimo. ¿Por qué fue? ¿A qué fue? ¿Por qué no fueron los niños? ¿Por qué no más fue usted? Me están preguntando bastante. Hasta en Instagram también me estaban preguntando. Chicas, se me hace bien difícil, complicado contestarle a cada una de las personas que me preguntan. Ahora, ahorita solamente les puedo decir, vinimos a arreglar negocios. Vinimos, fue viaje de negocios. Pero, de repente, nos vamos una que otra salidita. No crean que nada más por un negocio. Pero, en los videos les digo que les voy a estar subiendo ya cuando llegue. Ahí ustedes se van a dar cuenta de exactamente la razón de que nosotros venimos. Y, pues, con los niños no se puede. No es lo mismo, chicas. Es que si haces una cosa, haces otra. Y, con los niños, traérmelos es un poquito más complicado. Y, ya ven, que los niños, que tengo hambre. Que quiero esto. Que quiero lo otro. Y, con los niños, no te puedes mover así. Mira, para allá y para acá que vamos y venimos. No puedo. No puedo. Y, la cosa era venir así, solitas, para arreglar todo. Gracias, Isabel. Dice, a Gemilay. Buenos días, Ana Valdés. Saluditos hasta Chicago. Tina, hola, buenos días. Saludos. Buenos días, Isabel. Bienvenidas, chicas, a las que van llegando. Bienvenidas al en vivo. Ay, perdón. Aquí andamos haciendo unos jitomatitos para hacer un chilito al molcajete. Así que, vengan, acompáñenme. Acompáñenme a hacer los jitomates. Ay, chicas, yo no sé si ustedes, cuando vienen para acá de vacaciones, yo siempre me pasa esto. Y, no sé si habrá algo que ayude o simplemente solo. Siempre que yo vengo, siempre que venimos, en cualquier fecha que vengamos, este, me pongo bien mal de mi nariz. No sé si a ustedes les pasa. ¿No les pasa a ustedes eso que se ponen bien malas de la nariz, que se reseca tantísimo? Dejen moverle. No, pues, guau, aquí está mejor. Miren, allá estaba como que bien borrosa, bien oscura. Y aquí sí se mira bien, perfectamente bien. Miren, ahí se mira toda la estufa. Y aquí me voy a tomar el cabecito. Ahorita voy a platicar un ratito con ustedes. Y ahorita me voy a lavar la ropa ya. Que se remoje otro ratito la ropa. A ver, déjenme bajarle así. Vamos a bajarle poquito aquí. Así. Para que no me vea como que nomás el puro pescuezo. Este, que se remoje otro ratito la ropa, chicas. Yo aquí, mientras tanto. Ay, déjenme. A ver si tengo aquí como que bien. No tendrá YouTube. Este se lo vea. No tendrá YouTube. A ver. Déjenme ver. Ay, creo que sí tiene YouTube. Espérame. Para leer los comentarios mejor. Mejor. A ver. Ándeles. 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 Así mismo. Ándeles. Así sí puedo leer los mensajes. Mejor para no estar así como que así. A ver. ¿Qué me platican, chicas, del coro? ¿Cómo andan? Gracias a las personitas que ya dejaron su dedito arriba. Si les gusta este tipo de en vivos aquí en el rancho, déjenme su dedito arriba, chicas. Que eso me ayuda mucho para que YouTube comparta los en vivos y también para que les llegue la notificación. Ana y Molina, hola, buen día, bendiciones. Muchas gracias, hermosa, bienvenida. Betty Colmenares, hola, muy, muy buenos días, Tina. Saludos desde Garden Grove, California. Por lo que haya ido, disfrute su viaje y relajese. Está bien que se dé su tiempo para usted. Sí, amiga, yo apenas voy a cumplir un año en USA, aunque fuimos en diciembre a México. Me sentí muy rara al regresar. Me quemé el sol como nunca. Jiji, dice Ariana. Sí, amiga, pues yo lo que siempre batallo bien harto, chicas, es mi nariz. Y no soy la única. Aquí todos dicen, cuando vienen las mías, Wendy también, la nariz, chicas, se seca y duele, pero duele. Y luego ya cuando te suena la nariz, te sale esta sangre. Yo ahorita que me estaba sonando la nariz, hay una cosa, chicas, seca y siento que es el clima, la resequedad del clima. Pero como que lo que he notado cuando venimos más tiempo, es la primera semana, como que se siente así, pero... Ya después de una semana, como que el cuerpo se acrimata al clima y ya después se va, se va a eso. Es una semanita que sí le batallas bastante con esa sensación de nariz reseca. Y ya después sí se quita, pero... Ay, no. Duele, chicas, duele. Y yo siempre ando así, así a la señora que trae en la nariz, le hago así y me le hago así. Porque créanme que sí, sí duele, duele la nariz de lo reseco, de la resequedad. Sí, mi mamá se pone ronca y mormada, así sea en tiempo de calor, porque ahorita ahí en el rancho anda... Ay, también anda su mamá acá, mi amiga, Leticia. Buenos días, Almagy, sí, dice Tina, yo creo que lo de la nariz es el cambio de clima, sí. Lorena Rodríguez dice, hola Tina, buenos días, saludos hasta Guanajuato, donde la vida no vale nada. Saluditos, Lorena, bienvenida. Recuerden dejar su like, apoyemos a nuestra amiga Tina, bendiciones. Muchas gracias, mi amiga Isabel, por recordar. A mí me pasa, pero en la garganta, pero creo por la tierra, dice Lorena. Ya dejé mi like. Gracias, Betty Colmenares. Este, déjenme ver cómo me veo. Ay, buena opción. Miren, no me había puesto a pensar para ver ni si me veo bien. La imagen se ve media borrosita, ¿verdad? Yo creo que es por la señal, se ve media borrosita. No me veo robótica. No me veo robótica. Sin imprevistos, Ariana, hasta ahorita muy bien todo. No ha habido ningún contratiempo que digamos, ah, caray, no. Gracias a Dios, muy, muy bien. Muy, muy bien ahorita. Gaby Flores, hola, buenos días. Pero ustedes saben, chicas, yo les platiqué en el en vivo pasado. Yo no estoy yendo mucho a lugares. Ayer nos invitaron y, pero íbamos varios, varias familias. No era que yo me fui. Este, ustedes saben que no, ya les había platicado que no quiero andar para allá y para acá saliendo. Y menos yo sola con mi, con mi Wendy, no. No he salido, chicas. He andado aquí nada más en el rancho, en Guanímaro. El primer día fuimos a Pénjamo, pero fue nada más así, miren, de ida y vuelta, rapidísimo. No fuimos ni a la plaza. Ya en otra ocasión que venga mi esposo, si Dios nos da licencia en diciembre, sí vamos a ir. Me da más valorcito ya cuando anda él, pero así como que no me animo. A menos de que me inviten, sí voy. Pero si no, no voy, chicas. Hoy también me invitaron, pero créanme que pues tengo tantas cosas que hacer, chicas. Ustedes saben que cuando uno viene, trae los días contaditos y quieres hacer y deshacer y terminar y dejar todos tus pendientes ya listos para no irte como que estresada, que me faltó esto, que me faltó lo otro. Porque pues uno no viene a cada ratito, vienes cada año. Y cuando vienes, pues quieres dejar todo listo. Este, se escucha bien, dice Gaby. Ay, no, dice Betty, Betty, no. Buenos días, María Martínez. Saludos desde North Carolina. Saluditos, mi amiga. Un poco borrosa, pero no pasa nada. Mientras se escuche bien, eso es lo importante. Es que aquí en la casa ya tienen internet, pero no sé si tendrá el internet mi celular de aquí de la casa o del vecino. Porque en un tiempo el vecino nos pasó internet. Y es como yo les podía hacer los envivos con ese internet. Y ahorita pues ya tienen internet aquí en la casa, ya les hago los envivos así re bien. Hasta eso que sí, chicas, no le hemos batallado mucho así con lo del internet. Déjenme traerme el morcajete para hacer el chile. Espérenme ya para que esté listo el chile. Ahorita. Ay, yo no sé, chicas, pero yo acá hasta el chile morcajete lo siento re bueno. Hasta el chile morcajete lo siento tan bueno. Ay, es que todo es fresquecito. Los chiles son nuevos todo. Ay, no, no sé. Yo acá siento re bueno todo. Todo la comida, chicas, bien bueno. Déjenme ir. Déjenme ir. ¿Qué horas son? ¿Qué horas será? Déjenme ir. ¿Qué horas será? Ya llegó mi sueco. Déjenme ir a ver qué. A ver si vienen los muchachos a cambiarnos la... Arreglarnos la glu de la llanta. Ay, ¿dónde estará la sala? ¿Dónde estará la sala? No se me vayan, chicas. Aquí estoy, ¿eh? No se me vayan. Aquí ando. Buenos días. Saludos desde Fort Worth, Texas. Saluditos, Leticia. Buenos días. Bienvenida. Pienso ir en diciembre. Ahora sí quiero grabar porque mi sueño es ser youtuber. También tengo un canal donde he subido un poco contenido. Sé constante, Ariana. Comparte de todo para que a la gente le vaya gustando de todo. Porque si solamente les muestras cuando vienes a México, solamente van a querer ver videos de México. Si tú les compartes de todo, a la gente le va a ir gustando de todo. Depende lo que tú les compartas. Y si nada más es puro de México, pues solamente van a ver cuando les compartas de México. La constancia es lo que ayuda muchísimo aquí a que la gente te esté mirando, que estés constante con tus videos. Porque cuando uno se aleja mucho, ahí ya perdiste. Dejen buscar la sal. Vamos a hacer el chilito. Pues todavía es temprano, chicas, pero ya para que esté. ¿Qué horas son? Ah, apenas van a hacer las... Ay, pero los chiles se ven que están picosos. Chicas, huele bien picoso el chile. Espérenme, dejen acomodarles aquí más para arriba. Ahora sí, como ya no estoy sentada, para que me dé la cara, me sigo un patín, la cabeza mocha. En esta ocasión sí me traje un tripié, porque nunca me traigo, chicas. Nunca me traigo nada y ando batallando. ¿Qué dónde las pongo? ¿Qué dónde más acomodo? Y dije, no. Les voy a hacer envíos, va a hacer envíos de calidad. Que los miren bien, que no me miren mocha, que no me miren oscura. Y ahora sí. Ahora sí, me traje un tripié que me lo acabaron de mandar. Ahí de TikTok. Y créanme que ese tripié está bien bueno porque me sirve para la cámara y me sirve para el celular. Tiene doble uso. Yo ya tenía uno, pero no servía para la cámara, solo para el celular. Y este, sirve para las dos cosas. Me sirve bastante porque a veces no hay a marido ni dónde ponerle el celular para grabar. Y así me sirve para la cámara y me sirve para la cámara y me sirve para la cámara. Lo citomás es la técnica. Ya está. Ya está. Ya está. a ver que platican chicas bienvenidas andas trabajando Isa a ver tarde no tengo buena señal hola Isa, hola Jackie bienvenida, buenos días a todas que vamos a almorzar doña Tina, un chilito molcajete amiga hola Isa, Sol Vega estoy atrasada de cuáles dos hola hola, buen día Sonia, hola hola, hola Isa, amiga, saludos y bendiciones muy guapa las dos, parecen hermanas, cuídense mucho, por favor si mi amiga Sol, eso andamos haciendo, nos estamos cuidando muchísimo y siempre persinándonos a donde quiera que vayamos y cuidando, cuidándonos aquí en North Carolina ya son las diez cincuenta y ocho si no hay comida más sabrosa que la de nuestra tierra me encanta el chile cascabel en molcajete y con unos ricos frijoles de la olla ay si mi amiga buenos días, saludos desde Fort Worth, Texas saluditos, saludos ya ahora si terminé mis viejas y mi amiga bien derretida, bien cansada gracias María llegando y dejando mi like setenta chicas queremos setenta porque son setenta personas en vivo y queremos también los setenta a ver el audio dice hola buenos días doña Tina espero que se la esté pasando bien en nuestro lindo México bien gracias a Dios que sí Mirna buenos días cómo le ha ido bien gracias a Dios Mirna llegando tarde Jackie dónde andabas andabas dormidita verdad andaba dormidita Jackie se me recorrió Solvera soy nueva y no sabía perdón hola buenos días ese ya lo leí ya lo leí oh de que dijo que las dos harían ay mi amiga me echó flores dice que parecemos gemelas ay muchas gracias chicas por las flores muchas gracias por las flores vamos a hacer el chilito chicas miren bien rico el chilito del molca no sé si hace poquitos frijolitos poquitos frijolitos por si quiere poquitos frijolitos y les iba a hacer un en vivo allá del terreno chicas pero la señal tenía la tridi dije no no me va a agarrar me va a ver toda robótica durosa mejor les grabo con la cámara ya después en los videos se los ojo porque si la señal si no me carga como un video si me meto a tiktok no carga allá en el terreno no carga y por eso digo no no pues ni para qué oigan nomás me voy a emocionar y nada que se va a ver y si aquí andamos les digo que hoy también me invitaron allá creo que iban ir a camecuaro quien ha ido a camecuaro que está muy muy bonito también y si chicas pues si me quedé con las ganas pero pues también tengo cosas que hacer responsabilidad y pues si mi amor Wendy si se fue ella si se fue y le dije pues ahí nos grabas a las chicas a mi también poquito para ver cómo está porque si si ella había visto con imágenes de que si está bien bonito y todo chicas pero pues el compromiso el compromiso no nos deja igual esto como quiera mija tú vete tú vete a divertir yo aquí me quedo no pasa nada ya sea en otra ocasión que pues no tenga chamba uy no salió picoso salió picoso salió picoso el chile chicas está picoso uy yo pensé que no picaban tanto los chiles que cocina tan rico como usted sabe cocinar dice hola cómo es allá rosa cómo es allá el clima el lugar o qué amiga para decirle ariana oh verdad dijo que era bienvenida era nueva perdón bienvenida ariana es que no sabía cómo estaba el rollo porque dijo soy nueva bienvenida ariana pérez hermosa bienvenida aquí te vas a ir enterando de todo de todo un poco de todo un poco ariana aquí te vas a ir enterando de todo de todo un poquito pero bienvenida a un canal está picoso a veces me sale bien picoso no sé si le gusta el chile picoso pero sí sale un picoso unos frijolitos poquitos frijoles porque no vamos a hacer unos frijolitos unos frijolitos fritos unos frijolitos hacemos unos frijolitos fritos dejen poner el molca aquí en la mesa pero dejen poner una toalla no va a ser que se quebre y entonces sí salgo comprometida yo con esto buenos días buenos días chicas a las que van llegando a los que van llegando buenos días bienvenidos bienvenidas déjenme preguntarle espérenme un poquito cómo le fue a los que van los chiles están fantasales que no escuchan que no me Пр sek snow que noётся les veamos qué bueno los muchachos que están a papeles Gracias. ¡Ay, no, chicas! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ay, ya se fue! Bueno, ¡vengan! Ya vienen, ya vienen. Les digo, espérenme, espérenme. Ahorita vengo, pero no me voy a sentar su devorada. Se van. Vamos a hacer los frijoles. Son los frijolitos. Ya pueden ver. Vamos a hacer los frijoles. Déjenme traer el aceite. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si aquí ando. No me oyen que aquí ando, chicas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Guau, esta señora sí contesta a los comentarios. Sabes, ya de este canal no saldré. ¿Cuándo empiezo? Agarro y no suelto. Saludos. Gracias, Ariana. Muchísimas gracias. Y pues, bienvenida. Aquí, de todo un poco. Aquí compartimos de todo un poco, Ariana. Bueno, vamos a hacer unos frijolitos, chicas. Unos frijolitos bien buenos, bien ricos. Así. Vamos a hacer unos frijolitos. chicas sabrosos y en buenos déjenme sacar un chilito para que salgan más buenos aquí ando toda la cocina chicas si no las veo déjenme agarrar el celular donde lo dejé porque se me hace más fácil para leerlo espérenme párenme, párenme, párenme espérenme ¿dónde me quedé chicas? es que dejen agarrar la hebra donde me quedé dice Betty, bienvenidas a todas las personas nuevas que van llegando así es, gracias Betty por darles la bienvenida la dejo amiga, ya me voy a trabajar, ojalá y resuelva todos, saludos y cuídense mucho y ya dejé mi like, muchísimas gracias Mónica, gracias bienvenida Ariana dice ya aquí déjenme agarrar una cucharita chica de esta para no echarte de del lado el sartenazo la piel, la piel, la piel es que todo un poquito más en chile pero está brinqui, 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 brinqui déjenme ver que platican buenos días señora y para todas en el chat buenos días, Jackie Carmona, muchas gracias este canal de Doña Tina me encanta porque no se basa de chismes, de dimes y diretes muy buen canal familiar María Arreguín, muchísimas gracias mi amiga Doña Tina la casa dice que es de su cuñado está muy bonita, me imagino que él vive en Estados Unidos, es muy triste cuando uno hace su casita y no la podemos disfrutar si mi amiga, es la casa de él, está bien bonita la casa, pero lo bueno que se está mantenido en muy buen estado la casa porque mi suegro aquí está y él le da su uso, como quien dice y cuando vienen las muchachas pues también le dan uso y las casas así como que no se van deteriorando tanto cuando tú estás dándoles uso porque cuando tú las dejas así sin uso que nadie está en ellas, no las habitas las casas se ponen, se acaban se ponen bien feas, bien acabadas y la casa está muy bonita en muy buen estado por lo mismo que les digo este que se le da uso yo si algún día chicas, si algún día Dios me da licencia de hacer mi casa así voy a querer que le den uso porque las casas se acaban pero pues ya sea cuando uno ya esté viejillo ya cuando nos vengamos acá un tiempo pues ya será pero ahorita no, no hay plan de de que vayamos a hacer una casa ya será en un futuro ya muy lejano ¿verdad? a ver hola Tina, buenos días saludos Beatriz Mascareno buenos días hermosa bienvenida saludos desde Jalisco Edgar saluditos hasta Jalisco ¿vives aquí o radicas en Estados Unidos? hola señora Tina le saludo con mucho gusto y tenerla cerca relativamente le comparto que estoy preparando romeritos con mucho afecto le envío un abrazo junto con mi like muchísimas gracias hermosa Yanet nunca los he probado pero así como platican me imagino que están bien ricos y como está la familia de Narabama señora Tina muy bien Gaby les estaba diciendo en el video que estoy grabando hoy ay ni les he grabado esto chicas por estar en el video les estaba platicando dejen poner la cámara acá para grabar que andamos cosita a ver si me veo aquí andamos cocinando chicas les estoy platicando a la cámara y no vayan a creer que me volví loca la doña Tina aquí en la de a la cámara acá está la cámara chicas mirenla ahí está aquí andamos chicas cocinando en el rancho unos tricolitos ya es el chile del morcajete y saluden aquí están en vivo chicas aquí están todas en vivo un chile del morcajete con unos tricolitos y ahorita un bolito en el coco humano bien bueno vejen que hiervan un poquito los tricoles y aquí andamos este bueno ya para platicarles las niñas no hombre chicas estaba platicando en el video que no yo de verdad que cuando yo salgo de la casa yo no me preocupo porque son tan independientes antien este me platicó mi esposo que Betty hizo arroz rojo y Melanie hizo fajitas pues les digo que ellas ya tenían Melanie su menú semanal que era lo que ella iba a cocinar Melanie creo que iba a trabajar lunes, martes y miércoles y pues llegando se pone a cocinar y pues ya cuando llega mi esposo de trabajar ya le tiene la comida entre ella y Betty miren bien suave bien suave que se acomodan con los niños con el quehacer Betty se encarga de los niños en la mañana de hacer el quehacer limpieza darles de almorzar y Melanie cuando llega pues ella se encarga de hacer de comer y Betty pues le ayuda ya en lo que pueda y yo creo que hoy van a hacer ceviche de pescado porque estaba preguntándome Melanie que como se hace la salsa salsa macha Diana Reina dejé mi like buenos días buenos días Diana muchas gracias bienvenida Jackie claro este canal es sano así es mi amiga tengo mi hermano y sobrinos que radican en Alabama Ariana de verdad en que parte de Alabama a lo mejor están hasta cerca de donde nosotros vivimos ay que antojo de comida hasta hambre me volvió a dar si amiga y luego aunque la comida está más buena no se si son ideas de uno pero si está más buena aquí la esperamos ok mi amiga ay chica ya mi ándale con mi esposo ay me da horas entonces me aguardan los ojos le estaba diciendo chicas no de verdad que ay no ay no 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 controla le estaba diciendo a mi esposo chicas ayer porque diario las hacemos freestyle ya me debía y ya después en la noche hacemos freestyle ay me llega la melancolía le digo le digo este que no es lo mismo chicas cuando uno se viene sola que cuando uno se viene toda la familia le digo es que no no me hallo no me hallo le digo no me hallo acá nada más con Wendy Wendy yo me siento bien así como a veces no crean dice tú relájate descansa le digo si puedes pero no puedo dice ay es que te hacen falta los niños para que te anden dando lata que esto no no simplemente es que me hagan falta los niños sino que me hace falta toda la familia porque ustedes saben nosotros nunca nos separamos a donde quiera que viajamos somos los siete los siete a donde quiera que vayamos vamos los siete y pues si se siente bien bien diferente se siente la se siente la lejanía se siente ese espacio que te hace falta la familia y le digo que a veces me da hasta insomnio y estoy toda la noche vuelta y vuelta en la cama y bien temprano se me va el sueño siendo que cuando él viene que estamos todos no hombre ya son las siete y yo con harto sueño y ahorita no chicas ya las seis yo estoy con el ojo bien pelón a las cinco ya estoy vuelta y vuelta en la cama no es lo mismo chicas no es lo mismo cuando uno viene así que cuando viene toda la familia se disfruta más aunque no vayas a ningún lado aunque nada más estés aquí en el rancho te sientes bien a gusto y no digo que no me sienta a gusto si me siento a gusto pero me hace falta mi gente mi familia me hace falta para que me hagan enojar le digo a mi esposo disfruta le digo disfruta de que no estoy para darte lata porque ya me lo llego y otra vez va a empezar tu calvario tu dolor de cabeza yo no me digo de molilla le digo disfruta ahorita tu soledad tu tiempo relax porque ya me falta poco ya me falta poco para irte a dar lata otra vez sonia dice mi esposo y yo estamos construyendo una casa en méxico ya falta muy poco para acabarla bendito dios que bonito amiga que gran bendición que ya tengan su casita jackie hola chicas guadalupe garcía hola señoratina bendiciones para todas muchas gracias en mi casa nadie se queda y si se deterioró mucho el año pasado la reparamos y si gastamos mucho es lo que les digo chicas que si se deterioran mucho las casas por eso les digo cuando me dicen no va a ser su casa ahorita miren que no me apura mi hacer casa ya cuando ya cuando yo tenga todas mis cosas pagadas allá entonces si se puede hacer una casa pero para mi lo primordial es terminar mis pagos todo lo que yo tengo allá porque imagínense hago la casa acá y que después se vaya deteriorando se vaya acabando por falta de uso porque aquí hay varias casas no crean que que no hay donde quedarse aquí si yo hago mi casa va a ser una casa más porque hay muchas casas acá está una que es la de mi suegro de ellos esta es de mi cuñado allá está otra que es de mi otro cuñado y pues hay muchas casas chicas hay muchas casas aquí sobran las casas aquí aquí en este aquí donde está mi suegro así que no es como que no hay ni donde quedarse sobra están vacías todas la única que más se usa es esta y por las otras están solas chicas así que no es como que este falte casa donde quedarse o lo poquito que uno dura pues si hay donde quedarse ariana dice radica en hasbil hasbil oh ya 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 me ubico amiga no pues hasbil nos queda retiradito pero si si vamos para allá pero si si nos queda retiradito cuando hemos ido para allá vamos a las tiendas a la dealers las niñas de otra vez fueron aquí no me acuerdo aquí fueron para allá isabel citina es mejor cuando estemos toda la familia héctor saludos de salamanca saluditos héctor hasta salamanca yo cuando se fueron mis niños por primera vez de vacaciones ellos solos con mi mamá ay no sentía la casa sola no hay como estar todos en familia si amiga si se siente uno medio apachurrado a veces le llega la melancolía no como de que no no hombre es una cosa chicas que no hombre si ustedes han tenido esa distancia saben de que estoy hablando si se siente uno como apachurrado como vacío como que te falta algo ese pedazo como que te falta ese pedazo que no está el esposo no está la familia las criaturas y me mandan videos así miro que lo que comen o miran cualquier comparten pues que los niños ya andan bañaditos ay no chicas y si extraño bastante bastante mis deberes diarios y todo que aquí también se siente bien bonito pero cuando vienen todos así como solitarias no es lo mismo chicas dejen tomar agua porque me estoy acordando que no tomé agua antes de tomarme el café ya parece que van subiendo los deditos arriba no se les olvide apoyen con su dedito arriba eso ayuda muchísimo aquí al canal dice rosy hola tina nosotros hicimos casa ya pero en tiempo sola pues casi no podemos ir de vacaciones es lo que les digo chicas y aunque uno venga chicas aunque uno venga si ya tienes tu casa nada más la usas una semana o dos y todo el resto del año está solita la casa todo el año está la casa solita y cuando tú vienes pues le tienes que dar sus arreglitos pues para que se mantenga en buen estado y por eso ahorita no nos surge que ya tenemos acá un terrenito ya tenemos un terrenito en caso de que en algún tiempo querramos hacer una casa si tenemos donde pero ahorita lo que nos importa es salir nuestras deudas allá y ya después lo que sigue yo quería ir a México pero por la escuela no se pudo cuando mi residencia tuve que dejar a mi hija en México yo sentía yo sentía un nudo en la garganta sentía un dolor en el pecho y eso que solo vine ay mi amiga si me imagino se siente bien feo cuando uno se separa así en un tiempo ya es la segunda vez que nos nos distanciamos así que tenemos que separarnos por cuestiones de negocio trabajo cualquier cosa yo en una ocasión me vine también con Melanie me vine con Melanie y con Kevin nos vinimos los tres y también así ay no chicas yo sentía y allá se quedó mi Tony también allá se quedó no se pudo venir con nosotros ay no yo me sentía tan triste así se siente uno así medio desamparado me tuve que y si eso que solo vine para que me sellaran el pasaporte pero lo bueno amiga que ya arregló y pues ya va a poder venir en vacaciones o cuando los niños pues estén en casa ya pueden venir eso es lo bueno Jaime listo señoratina muchísimas gracias muchísimas gracias crucé y me regresé y sentía muy feo porque mi hija estaba sola con mi mamá pero no es lo mismo así es mi amiga pero estaba en buenas manos que cuando uno dice y con quien los dejo y donde los dejo ahí si está más complicado Mari Maturano buenos días buenos días bienvenida saludos a quien hablo desde Tampico Tamaulipas saluditos Glenda saluditos a Tampico Tamaulipas y chicas el clima está tan agradable créanme que ahorita si está como tipo fresquecito pero no mucho el clima ha estado muy bueno ayer estaba calientillo estaba calientillo bueno allá donde andábamos si estaba más calientito pero ya más para acá como que el airecito estaba fresco pues ya le paré a los frijolitos chicas como ven me acompañan a lavar me acompañan a lavar acá o qué onda qué opinan déjenme apagar el celular vamos para acá si me acompañan a lavar o cerrar ya tiene un rato remojándose la ropa no está sucia pues pero una pasadita una remojadita nomás a la ropa a ver si no pierdo señal que me mueva porque aquí está el el ese a ver si en caso de que vaya perdiendo señal me dicen ya no se ve no se está viendo ok me dicen ustedes me dicen vámonos para acá miren al canelito pobrecito yo no sé qué le pasó en su manita si alguien lo lastimó dónde la metió la mano pobrecito el canelito trae bien lastimada su manita a ver vénganse para acá miren los palomos déjenme saber si la señal se está cortando ok a ver qué tal vámonos yo la acompaño solo la escucho porque voy a ir si está bien mi amiga Stephanie la acompañamos bendito Dios estamos tan contentas las dos con mi esposo acá porque Corpus Christi hemos andado rodando pero todo bien ay sí mi amiga qué bueno capirotada yo creo que no, no sé mi comadre va a venir al ratito no sé qué iremos hacer fue que hicimos la casa por necesidad de la familia de mi esposo no nos recibían con gusto y todo por no dejar ir a el rancho la hicimos y ahora ni vamos ay mi amiga sí la entiendo fue como una necesidad verdad sí se ve ahí vamos se mira bien y se escucha bien muchísimas gracias por avisarnos que sí se ve bien ay dónde ponerla esta ahora quiero quiero todo nada más le voy a dar una enjuagadita a la ropa no crean que mucho que mucho le voy a hacer no se me vaya a caer la cámara a la pila dejen ver dónde la acomodo acá acá se me caiga la cámara a la pila y entonces ya valimos chetos ya valimos chetos dejen ver chicas dónde las pongo no se me cae espérenme dejen acomodar aquí el asunto creo que ahí va ya nos acomodamos ahora sí a ver a ver acariense un poquito acá así déjenme enjuagar esto para para echarle eso acompáñenme a lavar acá en el lavadero chicas vamos a lavar tres garritas nada más no creo que es mucho es que ya no tenía traje muy limitado traje muy limitado gracias a las personitas que ya dejaron su dedito arriba muchísimas gracias chicas chicos por su dedito arriba a los que no no se les olvide eso nos ayuda mucho aquí su dedito arriba y no cuesta nada es totalmente gratis el dedito no cuesta nada ya le eché el suavitel a ver chicas que me cuentan blanca flor ya está de vacaciones me encanta lavar en lavadero a mano aunque aún lo hago acá dice aunque aún lo hago acá dice saludos desde florida yo aquí de vacaciones anda de vacaciones mi amiga saluditos si los debieran hacer una haciendo capirotada ya está lavando señora tina si chicas ya andamos aquí en la lavadera vengan vamos a lavar tres garritas nada más no es mucho chicas es poquita ropa pero como ya la dejé remojando ya está la dejé remojando para para no tener que tallarle tanto pues la dejé remojando para ya nomás darle una pasadita no está sucia ya ven que aquí la ropa pasada nomás aquí ya no se sucia no se ensucia la ropa pasada y ahorita está el sol bien calientito apenas para que se seque rápido no se no se necesitaba todo terrenoso porque Fue el que me llevé Estas lijas al campo ayer Estas son tan heredosas Estas sí Voy a echar el jabón Un poquito jamón Voy a echar a los calzones Voy a echar harto jabón A los choninos Vamos a echarles harto jabón A los chones, eso sí chicas Hay que lavarse los calzones No quede muy sucio Si han dado la estresada chicas Compren un lavadero Y ahí sacan todo el estrés que traigan Compren un lavadero Yo llevé un lavaderito Y mi esposo nunca me lo No le digo No le digo A ver chicas ¿Qué me dicen? Dice Rosy Doña Tina todavía se acuerda de lavar Ay sí mi amiga A mí me encanta lavar en el lavadero Me encanta siempre que venimos Lavo en el lavadero Se me antoja lavar así puro rancho Qué bonito Qué bonito Sí amiga Es bien antojable Me acuerdo que me le encantaba también Lavar en el lavadero Neantina Una pregunta ¿Cuánto se tarda en llegarle a su pasaporte? La Primera vez que uno lo tramita Gracias Disculpe la molestia Depende amiga No, no tarda mucho Este Depende cuánto tengan Este Cuánto haya de atrasado Pero no está tardando mucho amiga No el pasaporte Ya no tarda mucho En que llegue Pero Aprevenganse Si ustedes van a viajar Aprevenganse Porque A necesitar A necesitar Pero ahorita Como no está tardando Como antes Que ya ven Que hasta un año O así Pero de todas maneras Háganlo con anticipación Para Que no se queden Cuando iba a viajar Y no Se llegó Entonces Es su primera vez Que lo tramitó Mi amiga Lo que bien se aprende Chicas Como dicen Nunca se olvida Esto de la lavada Nunca se olvida Chicas O a la lavada Y esto vamos a atender La ropa Solo la voy a dejar Un ratito aquí Remojando En el sol Y más al ratito La tiendo Déjenme lavar Los tominos ¿Quién se acuerda Chicas Cuando lavaba Uno los calcetines Percudidos Así miren No le tallaban Ustedes Así Los calcetines Percudidos Así En el lavadero Para que se le quitara Lo percudido ¿Quién se acuerda De cuando lavaba Uno los calcetines Todos percudidos Reinegridos Así Para que se lavaran Bien Y que le quedábamos Hasta las manos Bien Bien De tanto tallar Vamos a dejarlo Remojar poquito Vamos a dejarlo Remojar poquito Los choninos Ahí creo Yo lavé una vez Y no me gustó Ahí sí Ya que es que era una cosa Ahí no Dice Gaby Ahí sí Hace falta A veces tallar La ropa Así Amiga Es que a veces Queda bien percudida En la lavadora Ahí aquí Tan a gusto Que se lava En esos lavaderos Dice Sí A ver Tengo el dedo mojado Como que no le puedo recorrer Sí mi amiga Yo me llevé Un lavaderito Pero pues ahí está Todavía el pobre lavadero Yo le renové El pasaporte A mis hijos Y nomás Nos tardó Como dos semanas En llegar Dice Gaby El gas Extraño Esa música Dice Pocky Pocky Se me Antoja lavar Pero con el problema De mis manos Mejor no Dice Isa Es que mis hijos Quieren ir A México Andan muy volados Sí amiga Sáquenselos con tiempo Por cualquier cosa Que no les llegue rápido Lo pesado Para mí Es la exprimida De la ropa Sí amiga Y peor Si son pantalones O cosas así Bien gruesas Hola Tina Me quedé esperando La llamada Para viajar contigo Ay no amiga Tina todavía Se acuerda Sí 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 Como de que no Hola amiga Tina Bendecido día Saludos De nuevo Yo tengo ganas De un lavadero De esos Aquí pero A ver cuando Sí mi amiga Sí hace falta Un lavaderito Hola Hola no hay como Lavaderos Estas ingratas Lavadoras No saben No lavan bien Amiga Y a veces Cuando uno En el lavadero Re suave Que le tallas A la ropa Sí ya aquí Dice Qué bonito Se escuchan Los pajaritos ¿Verdad que sí? Eso es lo que más Me gusta Lavar Dice Rocío Afuera se mira Met Met La imagen ¿Cómo? María ¿Mejor? ¿Cómo se mira aquí? ¿Cómo se mira aquí? O si hay buena recepción Si se mira bien A la mejor Agarró el internet De acá Es que le he puesto Varios internet El de acá Y el de allá No sé cuál internet Traerá A la mejor Es el de acá Por eso se mira Mejor acá Mejor se mira mejor Ay no me digan Siento que el celular Agarró el internet De aquí De esta casa Por eso se mira mejor Y allá como me encierro Voy a checar El internet Creo que no trae El internet De ahí de la casa Porque ahí tenemos También internet Y tal vez es por eso Chicas Sí mejor Sí doña Es que mi hija Le voy a festejar Sus 16 años En México Ya que no pude Hacerle sus 15 Ya quiere En México Una comidita Y su vestido Y sus fotos Ay mi amiga Qué bonito Sí Lavando Se te va Todo el estrés Les digo Si quieren sacar El estrés Compren un lavadero Buenos días Ale Bienvenida Lo difícil Que era Lavar en tiempo De frío Sí Eso es cierto Betty Y ya está lavando Es que fui A dejar a mi hija A la escuela Y me desconecté Sí amiga Betty Ahorita Dos, tres garritas No creen que es mucho Se llama Agustina Ernestina Yo me acuerdo Que mi mamá Me puso a lavar Los pañales De mi hermana Y solo tenía 10 años Casi me desmayaba De López Ay amiga Pobre de usted De lulosazo Hola amiga Tina Bendecido Saludos de nuevo Yo tengo Más de un lavadero De esos aquí Pero a ver Cuando Buenos días Chicas A las que van llegando A mí me tocó Lavar en lavadero En México Ya es rara La gente Que lava mano ¿Será mi amiga? Sí todavía Se lava mano Depende Pues los lugares Aquí cuando Nosotros venimos Pues Este Yo si le doy Muchas ropas así A mano Por cuidar La ropa También Como ropa Delicada Yo si lavamos A mano Que yo quisiera Tener un lavadero Allá Para lavar a mano Yo ya quisiera Tener un lavadero Para toda la ropa Delicada Lavar la mano Pero pues Allá no tiene Un lavadero Pues lo echas A la lavadora El delicado Y pues así Pero cuando nosotros Venimos Yo la ropa Delicada Oscura Así si la lavo A mano Para que no se me Maltrase Sí, he echado Suavité Los tres calzones Que traje Ay no Ay no Ay no Ya acabé chicas Esto fue rápido Esta lavada Fue express Lavado express Con doña Tina Lavado express ¿Verdad que sí Alma allí? Sí, ya casi Todos tienen lavadora Pero se lava Mejor a mano Maribel Celis Hola salud Desde Colombia Yo tengo la lavadora Pero casi no me gusta Lavo a veces Ropa blanca Cortina Cobijas El resto a mano Queda mejor Lavada ¿Verdad que sí? Yo vivo en California Y tengo tres lavaderos Uno de Cada En cada rincón Del corral Y cuando viene La gente Les recuerda Su rancho Lola Ay que bonito Amiga Con sus lavaderos Saluditos Saluditos Yos Ya levántate Mi amiga Y es hora Ay que Yos Hace calor Sí Ahorita está bien Está fresquecito Pero ya más al rato Pero ya más al rato Si hace Un buen calor Saluditos Yos Arriba 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 Yos Ya chicas Yo ya tengo que estar Allá para Para Mandarnos a la escuela Porque Ya comienzan las niñas También En el colegio En la universidad Pues también le dieron A Melanie Y su semana A Wendy Y su semana Pero ya el lunes Todo vuelve a la A la normalidad Y pues ya necesitamos Estar allá Chicas Porque ya todo vuelve A la normalidad Dejen exprimir la ropa Ya el lunes Todo vuelve a la normalidad Ya tenemos que estar allá Para la escuela El colegio La universidad Hay todo esto Y ahí está la ropa Dejen dejar los calzones Para que agarren el suavitel Y ahorita voy a ir A tender la ropa Para que se seque Ahorita que está haciendo Airecito A mí me aterra Viajar en avión No soporto Cuando aterriza Y usted Cómo se siente Viajando en avión Me encanta Me encanta viajar En avión Nada más que pues No viajamos casi en avión A mí me gusta mucho Nada más cuando Sí me estreso Es cuando hace aire Y hay turbulencia Me siento que se va a caer Como en esta ocasión Que viajamos El clima El clima estaba feo Chicas Estaba nublado Estaba lluvioso Y ustedes saben Que cuando está el clima Así Hay mucha turbulencia Y cuando va a despegar Tiembla mucho Y cuando va a bajar También tiembla Y cuando está el clima Así A mí no me había tocado Viajar cuando el clima Estaba así Y casi ni se mueve El avión En esta ocasión Sí se movía mucho Y temblaba mucho Porque había turbulencias Había mucho aire Escuchen los pajaritos Me gusta mucho el rancho Yo en julio voy Me quedo dos meses A disfrutar un poco La casita Ay amiga Qué bueno Qué bonito Que pueda durar mucho tiempo Por acá Disfrutando Los míos apenas Van a empezar Sus vacaciones Mañana Tina Dios platicó Que el otro día La soñó Por eso espero Y que si le esté La está Le está perdiendo El envío Al menos Ojalá que si No se esté soñando Si no Qué me soñó Cómo me soñó La amiga Yo creo que se acordó De mí Y se le quedó grabado Y me soñó A mí una vez Me tocó mucha turbulencia Llegando a Guadalajara Ay no se siente bien feo Hola amiga Tina ¿De qué se trata? Voy llegando Saludos Y abrazos Desde mi bello San José Y tú olvides Buenajuato Saluditos Mi amiga Sara Aquí estamos lavando Comencé allá Haciendo un chilito El morcajete Y pues ya terminamos Acá lavando Yo cuando va a volar Para arriba Me da nervios Y qué tal Cuando va a aterrizar Cómo se voltea Del lado Del otro lado Y parece que Se voltea al revés Y sí Cuando va bajando Para aterrizar También se siente Como que Ay caray Y los oídos La presión De cuando tú Vas bajando Y cuando vas subiendo Se te tapan Y a veces duelen Bien feo Los oídos También También mi hija Sale mañana De vacaciones Dice a mí Una vez me tocó Oye decía Lo leí Cuando baja Y se siente Que vas En camionetas Sin frenos Cuando va Bajando O subiendo Se siente Como que vas En un juego De esos mecánicos Que te sube Para arriba Y después te baja A poco Si Ale También me soñó Cuando va Bajar Parece que se va A estrellar Y cállense Y a veces Bajan bien brusco Y dan el caidazo Para abajo Ya que luego Le platiqué Yo esa amiga Que ahí Está ya aquí Y a mí Dice que no Nos miró la cara Pero que estábamos Todas juntas A poco Hubo Reunión Nos juntamos Ariana dice Que le encanta Sentir esa adrenalina Saludos Saludos Para toda la gente Hermosa de Guanajuato Y Todo México Pura patria Puro amor Saluditos Israel Yo antes Te soñaba Amiga Ya después De ir a verte Ya no te he soñado Es que tenías ganas De verme Por eso Ay no tan feo Que se sentían Las turbulencias Sientes bien feo El estómago A mí me da pavor Viajar Y más en avión A mí no Chicas No me da miedo Soy bien así No me da miedo Hasta eso que no Pero si se siente feo Bueno chicas Ya me voy a despedir Porque ahorita A ver que Si vamos a La versión Tengo cosas que hacer Tengo que ir al terreno Y a dar una vueltita A mostrarle a mi esposo Videito Cómo vamos Qué se está haciendo Y todo Así que Ya nos vemos Próximamente Les agradezco mucho A todas las personitas Que me acompañaron En este en vivo No se les olvide Su dedito arriba Chicas Eso me ayuda muchísimo Dice que no Nos miró la cara Dice Le digo Y tan guapas que somos Si no nos viste Yo le platico Tanto que me saboreé Su caldo El viernes Hice poquito Para mí El sábado Y me sobró Y ayer me lo comí Bien rico Mi amiga Si me imagino Bien rico Bien sabroso También Pienso ir a México Todas las vacaciones De verano ¿Quién se apunta Para Guanajuato? Ay mi amiga Qué bonito No cualquiera puede Pero qué bonito Que disfrute muchísimo Es más Cómo ir en avión Yo antes viajaba En troca Pero ya no Aguantamos La manejada Es muy lejos Desde Chicago Guanajuato Sí es muy Muy suave Viajar en avión Pero pues Tiene un familión Imagínense También Sale bien cariñoso Chicas Sí es fotos En TikTok Del potrero Dice Sí Ay no Que no se pierda La repetición Gracias Sara Dice que Ella dejó Su like Porque me lo Merezco Muchísimas Gracias Si ahora Tiene una Pregunta Esa botella Que se mira Atrás De usted Es una soda De uva Esta amiga Amiga Es jabón No Es este Fabuloso Ya ven que aquí Pasan camionetitas Veniendo jabón Fabuloso Este De todo Hasta shampoo Creo que venden Para limpiar los pisos Para lavar Venden de todo Y la gente Aguarda sus Botellitas Y la rellena Sale más Económico Cuantas horas Son de Alabama A Guanajuato Yatina Manejando Ay amigas Son unas 30 horas Sin parar Hagan de cuenta Que salemos El día de hoy A las 11 de la mañana Y llegamos Como el día de mañana La tarde O en la noche Sin descansar Si descansas Pues llegas En la madrugada Yo estoy aquí En el estacionamiento Y no me bajo A mi amiga La estoy entreteniendo Obvio pensé Que era falta De uvas Se me antojó Amiga Si les digo Es que rellenamos Las botellas Con así Limpiador Y todo eso Y es eso Por eso ahorita Agarré esa De Mundet Que es su habitel Yo nunca he viajado En carro A mi me gusta Más en avión Las dos cosas Está bonito Pero para comodidad En avión Chicas Duramos 4 horas Imagínense En 4 horas De estar allá En Alabama Ya estábamos acá En México En 4 horas Es bien a gusto Viajar en avión Porque rápido Llegas No llegas cansado Te rinden más Tus vacaciones Saludos amiga Que disfrutes Muchas gracias No se preocupe amiga Estoy a gusto Escuchándola Ay gracias Estefani Ya me voy chicas Porque ahorita Vamos a almorzar Y ya van a arreglar La llanta de la troca Y tengo que ir Al campo Al terreno Ahí les voy a andar Grabando No se preocupen Lo que yo ando haciendo Si no hago en vivo Yo les grabo Y ya después Les voy a subir Los videitos Para que se los disfruten De punta a punta Chicas No se preocupen Hoy si tuve chanza Vamos a ver mañana Si tenemos chanza De grabarles otro en vivo Pero por lo pronto Por lo pronto chicas Me despido Cuídenseme mucho En avión está bien Pero sale caro Por eso no hemos ido Si sale bien caro Chicas Y luego cuando no tiene Mucha familia Imagínense Vamos a viajar en avión Y pues acá Vamos a tener Ni para comer Ni para almandar Porque si sale caro Gracias Gracias Ya me cosechas El mezcal En eso andamos Mi amiga Cuídenseme mucho Nos vemos Hasta la próxima Que tengan Un hermoso Y bendecido Día chicas Jueves Y viernes Tanto Cuídenseme Bye Saluditos Adiós